Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Muy buenos días queridos amigos televidentes, que gusto tenerles aquí otra vez en su programa Psicología Ahora, el consultorio desde Telesucesos hasta tu hogar para que tú te pongas al día con los últimos avances del mundo de la psicología, de las terapias, de las emociones y también hablar un poco de esos problemas que son tan comunes en la vida cotidiana de los cuales no hay que asustarse porque es natural que a veces hayan crisis, hay épocas de problemas es parte de la naturaleza humana y justamente la misión es a través de esto crecer y entender qué nos está pasando para ir encontrando este camino de evolución, de realización que sería el camino de todos los seres humanos. Y también siempre les digo que la terapia no es para personas con problemas gravísimos o patologías como se pensaba antes, sino que en la actualidad el psicólogo es un compañero en un proceso de exploración de la mente, de las emociones, de temas pasados no resueltos que nos puede ayudar a impulsarnos justamente a un mejor futuro con mayor salud y mayor claridad. Bueno, bienvenidos a este programa. Les recuerdo que Psicología Ahora pasa los días jueves y martes a las 10 y media de la mañana y el reprise es el sábado a las 5 y media para que lo vean con su familia, con sus amigos. Si este programa les interesa, lo pueden compartir y volvérselo a ver el día sábado. También recordarles que pueden ver en YouTube, poniendo Psicología Ahora Telesucesos, este programa y muchos de los programas que han habido en los últimos dos años. Bueno, Psicología Ahora ya tiene 5 años, pero en YouTube están los programas desde hace dos años. Les doy la bienvenida en este día. Vamos hoy a hablar de un tema muy interesante que siempre me ha llamado la atención y es cómo se conecta la arquitectura con la psicología. Y para eso estamos aquí con nuestro invitado de hoy, el arquitecto Pablo Barragán. Él estudió en la Universidad Católica, es arquitecto y hizo un máster en Inglaterra, en Londres, sobre psicología ambiental, Environmental Psychology en inglés, en donde mezcla la importancia del tema de la arquitectura y el ambiente para el bienestar de las personas. Aquí hemos hablado también mucho sobre el tema de la naturaleza y la ecología, los últimos estudios que se han hecho sobre esta importancia de estar en espacios que nos hagan bien, porque estamos conectados con todo. Pablo, qué gusto tenerte aquí, muy buenos días. Hola Adri, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por invitarme y saludos a tu audiencia. Un gusto. Bueno Pablo, empecemos hablando sobre qué es la psicología ambiental. Bueno, la psicología ambiental es una rama de la psicología, Environmental Psychology en inglés, como mencionaste, propiamente reconocida por ahí en los 70s, es relativamente nueva, reconocida por la Asociación Americana de Psicología como una rama oficial, para catalogarla dentro de las ramas oficiales en el mundo académico y profesional de la psicología, que estudia, como dice su nombre, el ambiente, las relaciones y los comportamientos humanos que el ambiente nos permite y que nosotros a la vez permitimos a los entornos hacer. Es decir, el estudio de dos vías, la influencia de nosotros a nuestros entornos inmediatos, a nuestros ambientes, sean naturales o construidos, cómo nosotros los formamos y cómo a su vez estos de vuelta nos empiezan a nosotros a construir nuestros comportamientos, nuestros comportamientos y identidades, personalidades. Es interesante escuchándote lo curioso de que en cierto punto el ser humano se veía en conflicto con la naturaleza, porque, claro, la naturaleza representaba esta fuerza amenazante de la cual el humano tenía que sobrevivir y empezó a construir ciudades en donde no había márboles, por ejemplo. Conversando un poco con mi hermano que es arquitecto, él mencionaba que te vas al Puyo y que son ciudades que están alrededor de la selva, pero que la ciudad solamente tiene cemento. Y eso es curioso, porque tal vez el ser humano en una época, en un afán de superar la naturaleza, se olvida de la importancia de integrar esto. No sé, ¿qué opinas tú? Épocas más antiguas, más primitivas, cuando el ser humano empezaba a darse cuenta de todas sus capacidades, creo yo que empezó a intentar dominar la naturaleza, entonces a enmarcar la naturaleza, la naturaleza que pueda ser tanto como el ser humano lo permita. Entonces, durante la historia de la humanidad han pasado tantas cosas durante los siglos y ahora estamos en una época en donde regresamos a ver y nos damos cuenta que el ser humano tanto ha querido influenciar a la naturaleza, que no solo que la ha delimitado, sino que estamos ya mismo en un punto de no retorno hacia tanto daño que la hemos hecho. Y empiezan a surgir ahora estas nuevas corrientes que justamente quieren estudiar eso, cómo podemos relacionarnos nuevamente con la naturaleza, ya no para intentar dominarla, ni que ella, o aceptar que nos domine, pero tratar de que sea algo más de dos vías. Y más que nada, intentar recuperar en esta cuenta regresiva que tenemos para que la naturaleza ya no tenga, pueda volver a sanarse con tantos problemas ambientales que ahora tenemos. ¿Cuál sería, digamos, desde tu perspectiva que sabes y has estudiado, una ciudad, un barrio, que tenga este equilibrio necesario para el bienestar de las personas? Ya, dentro de la rama de Environmental Psychology o Psicología Ambiental, estudiamos, intentamos estudiar que todo sea desde las partes más pequeñas hacia las partes más grandes. Es decir, si una ciudad se compone desde partes de una casa, desde las sillas de una casa, hasta ir a una sala, a una casa, a una calle, a un barrio, a una ciudad, cómo toda esa transición pueda ser, no ideal, no utópica, pero sí súper, que vaya de la mano con la naturaleza. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo serían estas ciudades que pueda tener una armonía con la naturaleza? Es una gran pregunta y merece una gran respuesta, que merece un gran análisis, pero lo que nosotros podemos aportar personalmente desde la arquitectura y Environmental Psychology, empiezan a surgir conceptos de cómo el diseño arquitectónico vuelve a buscar la naturaleza. Entonces, y ahí surgen cosas que siempre el ser humano está en busca de naturaleza. Tal vez desde un espacio, una silla que tenga diseños más de formas de naturaleza, formas más orgánicas, siempre tendemos a preferir esas cosas, hasta pasar por nuestra sala y tener una gran ventana en que podamos ver hacia afuera y hacia afuera esté un árbol. Ahí nos empezamos a sentir mejores y más conectados. Luego, al salir, que esa calle sea una calle más verde, te permita transportes sustentables, permita fauna, flora, y así se vayan construyendo barrios, manzanas y ciudades. Para esto me imagino que se necesita una planificación, ¿no? Sí, claro. La planificación justamente desde, en inglés, bottom up, de abajo hacia arriba, es muy importante en este caso. Desde el individuo hacia el colectivo. Entonces, desde la habitación a la ciudad, planificar de esa manera. A veces puede sonar muy amplio, pero son cosas que sí se pueden lograr. Y ya han habido ciertos ejemplos y experimentos de barrios ideales, naturales, que sí se pueden... Sí existen, no solamente en la utopía. No, no solo en la utopía. E incluso lugares que aparentemente, por ejemplo en Europa, después de la guerra que todo quedó destrozado, los europeos empezaron a planificar ya temas de sustentabilidad. Ya desde la posguerra ya empezó el tema de sustentabilidad en formas ya más primitivas y de volver a la naturaleza. Por ejemplo, en Holanda se está haciendo mucho en relación a esto. Sí, en Holanda, en Rotterdam, es de las ciudades pioneras en todos los temas sustentables, transportes alternativos, energías alternativas para una ciudad que sea sustentable y que funcione la ciudad sustentable y que si la ciudad es una máquina de sustentabilidad, un barrio, una casa es una máquina de sustentabilidad, que el complemento, que el individuo también actúe como tal. ¿Cómo influye emocionalmente, psicológicamente, el estar teniendo un estilo de vida así, viviendo en una casa que se preocupa por la sustentabilidad, en un ambiente también gentil con la naturaleza? ¿Hace quizás que las personas estén de mejor ánimo, sean más cordiales entre ellas, versus un espacio en donde no hay plantas, en donde todo es cuadrado, en donde sales y hay muchísimos carros? Sí, totalmente, hay muchos estudios en Environmental Psychology, en diseño arquitectónico, que justamente espacios amplios, espacios donde tú puedes tener visuales, donde puedes controlar el espacio, más allá de controlar el espacio donde tienes naturaleza, todos estos factores hacen que sea el espacio social, además de bienestar. Entonces, si la persona está en un bienestar consigo mismo y con la naturaleza, lo ideal fuera que ese bienestar luego se traslada a comportamientos sustentables. Lindo. Justo hay estudios en donde, por ejemplo, personas que están en cuartos cerrados, con ventanas pequeñas, personas que tienen de vista otro edificio, tienen mayor tendencia a la ansiedad, mayor tendencia a la agresividad, afecta a la memoria, afecta al aprendizaje, versus del otro lado. Las personas que tienen vista hacia los árboles, hacia un paisaje, se relajan, tienen mayor capacidad cognitiva de aprendizaje, de memoria, menos agresividad. Y eso también pasa, uno de los objetivos principales de ahora, especialmente en Europa, de esta rama de Environmental Psychology, es lograr comportamientos prosustentables, para lo que te hablaba, ¿no? De llevar una vida más sustentable. Entonces, también hay estudios similares, de cuando una persona está más en contacto con la naturaleza y todo, uno tiende a actuar más en comportamientos prosustentables. Es decir, si tienes una cocina que no tiene ventanas, o que tiene ventanas, pero que tú no estás ahí, cuando tú estás lavando los platos, no tienes una ventana al frente. Hay estudios que, si versus una cocina que tiene una ventana súper grande que ves de la naturaleza, usas menos agua, empiezas a apagar más las luces, empiezas a, en las horas de pico de electricidad, no ocupar, porque inconscientemente te empieza a influir. Y creo que también, cuando vivimos en una comunidad que también se interesa por el medio ambiente, empezamos a contagiarnos, ¿no? Entonces, yo creo que lo ideal, y esta entrevista también apunta un poco a una invitación a ir haciendo una transformación hacia ese camino, también por una necesidad real del planeta, en donde si no hay un cambio en la forma de vivir y nos volvemos más amistosos con el entorno, van a haber serios problemas medioambientales. Como los hay. Como los hay actualmente, ¿no? ¿Tú crees que hacia eso apunta la arquitectura? Una rama y una corriente muy importante de la arquitectura, sí, a la sustentabilidad, y de la arquitectura como tal, es decir, un edificio sustentable, una casa sustentable, un barrio sustentable, un sistema urbano sustentable, transporte sustentable, servicios básicos, eso, una rama de la arquitectura, la ingeniería, de la sustentabilidad, de las energías renovables, apunta. Y es muy importante. Y ahí creo que entra el complemento ideal de esta rama, environmental psychology, y de la psicología, de que la persona sea la pieza final o la pieza inicial. Es decir, si yo tengo una casa, un edificio verde, un green building, que me ahorra agua, me ahorra electricidad, la construcción fue sustentable, etcétera, etcétera, que ese edificio influya a la persona a comportarse como tal. Porque de lo contrario, imagínate que fuera un edificio verde, pero que los usuarios no hagan... El edificio, ok, quiere ahorrar agua, luz, materiales y todo, pero vas al baño y dejas la llave abierta. Claro, las personas que viven ahí tienen que estar conectadas con esa filosofía y eso está de vida. Exacto. Entonces, el reto ahí es en conjugar el diseño arquitectónico con la sustentabilidad, con los comportamientos humanos para que se produzca este llamado en inglés spillover effect, o sea que el efecto de sustentabilidad se riegue, si es del edificio que se riegue sobre todo, o si la persona tiene un modo de vida muy sustentable, que también empiece a regarse por todo lo demás. Sí, yo creo que esta es una invitación a ir dejando las semillitas en nuestro contexto social para que empiece a haber una búsqueda de estos nuevos estilos de vida. No hay mucho, yo conozco un par de lugares en donde incluso ha habido construcciones con materiales reciclados en ambientes naturales con el fin de aprender a construir las casas de distinta forma, ¿no? Y utilizar los materiales para que no sean basura. Y no solo eso, ok, construye la casa y tal, pero que a la persona le quede su comportamiento y su identidad sea ya pro-sustentable, o sea que no, que los arquitectos, los planificadores, no lleguemos al punto de decir, ok, aquí está la casa sustentable para la comunidad, pero que en sí esa casa por sus características de diseño arquitectónico y de sustentabilidad influye a las personas y perdure esa influencia en el tiempo para que esas personas ya cuando transcurran los años aún ellos ya tengan la semillita del comportamiento ecológico y verde ya sembrado, que se ha influenciado por ese espacio. Entonces, que empiece a ser de dos vías, el espacio arquitectónico que influencia a la persona a comportarse sustentable y que ya esa persona logre una identidad de sustentabilidad, una identidad de naturaleza y a la vez esa identidad que siga manteniendo el espacio arquitectónico como tal, o el espacio urbano, o el espacio verde. Esa, yo creo que es uno de los fines de environmental psychology, que sea de dos vías, que el espacio te influya y tú influyes al espacio. Una correlación, ahora aquí en Quito, ¿qué nos hace falta? Porque como vemos es una ciudad que no tuvo mucha planificación y que fue creciendo según las necesidades de las personas que iban construyendo, de quienes tenían el dinero para construir esos edificios, de esas casas, sin que haya una planificación desde los contextos gubernamentales, ¿no? Claro, lamentablemente hay una falta de planificación en muchos aspectos de la ciudad. Uno de esos ejes es el eje sustentable verde. Entonces yo creo que hay dos opciones, o esperar que la administración de turno al fin tenga un plan sustentable y que sea una política de arriba hacia abajo, un bottom-up, o que las personas, nosotros mismos, empecemos de abajo hacia arriba y no esperemos un plan urbano, una planificación urbana, sino cosas más de barrio, más de comunidad, de colectivos, empezar un poco, creo yo que es muy importante que se recupere la vida de barrio o la vida del sentido de comunidad en un edificio vertical o en un barrio horizontal, sea lo que fuera, pero ¿qué nos falta en la ciudad, a mi criterio, para empezar a lograr estas cosas? Que nos empecemos a apropiar más de nuestros entornos inmediatos, porque de eso nos relacionamos más. Si yo vivo en la calle Voz Mediano, no me identifico con el barrio de San Juan, entonces no voy a esperar un plan urbano que me conecte la Voz Mediano con San Juan para yo empezar a preocuparme de todo. Me identifico más con mi entorno inmediato, que es el barrio de Bellavista abajo. Entonces, esos cambios ya pueden empezar a hacerse desde el individuo hacia arriba, con lo que tú te identificas más directamente. ¿Cómo empezar, digamos, estos líderes, estos activistas, por decirlo así, a invitar al barrio, a invitar a reuniones? Yo he escuchado que, por ejemplo, en ciertos barrios de La Mariscal se están empezando a hacer huertas orgánicas, en la floresta igual, reciclaje de basura. Antes de todo esto, y es otro concepto de esta rama, tiene que haber una identidad del lugar. O sea, tú tienes que sentirte parte de... Si tú no te sientes parte de un barrio, nunca vas a hacer nada por el barrio. O sea, te mudas a un barrio, a una casa, por alguna circunstancia, pero ese barrio no te hace sentir parte de... Entonces no vas a hacer nada por el barrio. Ahora, el rato que nosotros empezamos a apropiarnos de nuestro entorno inmediato, de nuestro entorno urbano inmediato, porque nos sentimos parte del barrio, ahí empiezan a surgir estas iniciativas. Como lo que ha pasado en la floresta, que la gente se apropia del barrio, empiezas a apropiarte primero de tu fachada, luego de tu cuadra, y luego la floresta ya es súper organizada. Pero porque ahí hubo algo que detonó, que sea que la gente se apropie del lugar. Y ahí sí puede haber una intervención ya de la administración, de turno, del municipio, que haga que la gente se apropie del barrio. Y es donde puede entrar este environmental psychology. ¿Cómo podemos diseñar un barrio para que las personas se sientan parte del barrio? O sea, voy a tu barrio y hago un estudio cualitativo con las personas. Y determino... Resulta que en este barrio la gente no se identifica con ciclovías ni nada, sino solo con árboles y hay muchos niños y con parques y colores. Entonces, eso va a hacer que las personas se identifiquen, se apropien del barrio y ahí empiecen, o sea, darles el pequeño impulso y ahí que empiecen. Ahí que empiecen. Me explico. Quizás sería interesante hacer charlas, ¿no? Charlas en los distintos espacios para promover eso también desde las personas. Como tú dices, la persona genera el cambio y el espacio también cambia a la persona. Entonces, tenemos que empezar por algo, ¿no? Y empezar por conocer qué es lo que queremos. Porque a veces no sabemos qué es lo que realmente queremos. Entonces, la gran función, una de las grandes funciones de la psicología es qué quiere la persona, qué está buscando para su entorno y para su barrio y de ahí empezar a construir identidades de barrio que empiecen a construir ya más. Entonces, el rato que ya quieres tu barrio, es tu barrio, mi barrio es mi barrio, o tanta cosa, ahí te empiezas a preocupar. Y te empiezas a preocupar por el barrio y a despreocuparte de lo que no se hace. Porque ya tú mismo lo puedes hacer. Tu comunidad mismo lo puede hacer. Entonces, la vida de barrio es muy importante rescatar y rescatarlo desde la persona, desde la identidad, desde la psicología de la persona, de arriba para abajo, para rescatar la vida de barrio y apropiarnos de nuestros lugares. Una vez que tengamos un sentido de pertenencia, ahí podemos empezar a construir y mejorar. Y ahí empiezan a intervenir arquitectos, urbanistas, sociólogos, economistas. Pero cuando ya se sabe qué es lo que se necesita, qué es lo que la gente demanda en ese lugar. Lo importante aquí es que el trabajo es desde el individuo, desde las personas. Un poco para cerrar el programa, me parece muy interesante la dirección que tomó al final de esta charla. Y es que siempre estamos esperando que desde arriba pase algo para que nuestro estilo de vida mejore, ¿no es cierto? Pero en realidad también se ha visto ahora en los últimos movimientos sociales que cuando nos juntamos desde el individuo hacia el grupo y trabajamos desde nosotros mismos y desde la colectividad, pasan muchas cosas interesantes. Exactamente. Y es una gran propuesta de la ciencia y de la arquitectura que el bottom-up de abajo arriba, del individuo a la colectividad. Es un gran camino, porque no todo debe ser de arriba, desde lo macro a lo micro. Es un gran camino y que es totalmente viable y se puede lograr en todos los... Claro, reunirse el barrio, por ejemplo, a decir vamos a sembrar árboles aquí alrededor, vamos a arreglar el tema de las mingas, el parque, ¿no es cierto? Vamos aquí a poner basureros para reciclar la basura. Entonces ya es un primer paso, es decir, vamos a cuidarlo desde nosotros en vez de estar esperando que venga alguien exterior como un superhéroe, ¿no? Y sucede, por ejemplo. Sí, sucede, sucede en barrios, en comunidades, en barrios un poco más de nivel económico más bajo, suceden estas cosas. Las personas, el individuo tiene más peso que la autoridad. Tenemos que empezar a trabajar más desde nosotros mismos. Exactamente. Bueno, Pablo, qué gusto, se nos ha acabado el tiempo, muy interesante tema, espero que les haya gustado, a mí me ha gustado mucho. Y nos vemos la próxima semana con más de Psicología, ahora que tengan un lindo día. ¡Suscríbete! 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 Gracias.